Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos al Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores, lugar en donde se va a realizar la ceremonia de juramentación de las juntas vecinales electas. En esta ceremonia contamos con la presencia del doctor Jorge Muñoz Vueles, alcalde de Miraflores. Lo acompaña en la mesa de honor el señor Jacobo Ruiz Martínez, gerente de participación vecinal. Saludamos la presencia de la señora Justina Prado Roca, gobernadora del Distrito de Miraflores. Señoras regidoras y funcionarios de la Municipalidad de Miraflores, señores presidentes y miembros del Comité Electoral, señores presidentes y miembros de juntas vecinales salientes, señores presidentes y miembros de juntas vecinales electas, distinguidos invitados, vecinas, vecinos, señoras y señores. A continuación, las palabras del señor Jacobo Ruiz Martínez, gerente de participación vecinal. Buenas tardes a todos. Estimado alcalde de Miraflores, doctor Jorge Muñoz Vueles, estimados regidores y funcionarios de la Municipalidad de Miraflores, estimados delegados vecinales entrantes, estimados delegados vecinales salientes, señores representantes de las diferentes instituciones del Estado y de la comunidad miraflorina, estimados vecinos. La responsabilidad de organizar el proceso para elegir delegados vecinales del distrito es un gran reto. En primer lugar, porque implica apelar a los vecinos para que asuma un compromiso de servicio a la comunidad. Y en segundo lugar, porque es conocido el desinterés de la participación vecinal, no sólo a nivel de nuestro distrito, sino a nivel de Lima Metropolitana. Las estadísticas nos dicen que en el año 2011, sólo 18 distritos de Lima Metropolitana, de los 49 existentes, o sea, es decir, el 36%, habían cumplido con institucionalizar las juntas vecinales. Estas cifras llaman a reflexión para todos aquellos que organizamos o participamos en este tipo de procesos. Hace poco leí un artículo con el título de Juntas Vecinales, ¿para qué? Este me llamó la atención porque me recordó cuando hace unos años uno de mis vecinos me animaba a participar como delegado vecinal y mi reacción fue precisamente preguntarme ¿Juntas Vecinales, para qué? En realidad, el para qué es una forma de huir al compromiso. Y uno huye del compromiso porque asumirlo no es tarea fácil. Implica una exigencia, una renuncia de tiempo propio, una renuncia a la comodidad personal, a la tranquilidad de vivir en nuestras cuatro paredes y mirar hacia afuera. En el día a día, cada uno de nosotros busca vivir bien. Somos muy críticos y pocos tolerantes respecto de lo que nos molesta. ¿Quién no se queja del tráfico, del ruido o porque la pista está rota? Sin embargo, cuando se esté en proceso de reparación o mejora, también nos molestamos porque nos cerraron uno a calle por unos días y nos debiaron el tránsito. La crítica se queda allí sin proyectarnos que posteriormente la obra será beneficiosa para la comunidad. ¿Quién no se cree el mejor alcalde o el ejecutivo más eficiente cuando decimos esto debería hacerse así, cómo no planifican las tareas, no entiendo por qué no se hacen las cosas así o asá? Nuestra poca tolerancia existe, exige del gobierno local que sea como hechizada aquella recordada serie de televisión en que un movimiento de nariz y listo, pistas reparadas o un movimiento de nariz mil autos menos circulando por la avenida Larco. Sería genial, ¿no? Pero eso no pasa en el mundo real. Aceptar el llamado a participar en el desarrollo de nuestra comunidad no es usual. Preparar las elecciones demanda esfuerzo y gasto. Convencer a los vecinos a ir a las urnas sin obligación, creatividad. Ustedes, los elegidos, lo han vivido. Repito, las estadísticas lo confirman. Hay crisis de participación. Enseñar a una comunidad cuál es la importancia del servicio es un reto. Sobre todo, si tomamos conciencia de que la persona humana se realiza a través del servicio. Estar pendiente del bien del otro, en este caso, la comunidad, da como resultado el crecimiento y consolida la democracia. Nosotros, como comunidad Edil, tenemos la misión de velar por el desarrollo urbano y el desarrollo humano integral de nuestra comunidad miraflorina y la visión de convertirla en una gran ciudad y sobre todo que los vecinos hagan suyo los valores de la justicia, de la transparencia, la paz social, la solidaridad y el bien común que es el equilibrio. Esta tarde, cada uno de ustedes, los elegidos, representa precisamente eso, la actitud de servicio en bien de su comunidad, sin esperar más retribución que contribuir a vivir en una ciudad hermosa, ordenada e inclusiva. Esta tarde, ustedes son los protagonistas. Hemos convocado a miles de miraflorinos, varios cientos han respondido y ustedes han sido democráticamente elegidos. Quiero resaltar y felicitar la participación de los vecinos elegidos. También quiero resaltar la gran labor y responsabilidad asumida con mucho profesionalismo por el Comité Electoral, cuya misión principal y repetida día a día ha sido la de velar por la transparencia general del proceso. El cumplimiento del cronograma electoral publicado en la página web del municipio, así como las resoluciones emitidas durante el proceso demuestran el cumplimiento de este principio. También es importante señalar el acompañamiento de instituciones como la OMP, el Jurado Nacional de Elecciones y Transparencia que avalaron el proceso. Con la Oficina Nacional de Procesos Electorales OMP quiero destacar además que hizo posible por primera vez a nivel vecinal el voto electrónico pero enmarcado dentro del marco de la ley orgánica de elecciones. Es decir que es un voto oficial según los parámetros de la OMP y que el que se va a usar en futuras elecciones generales en todo el país. Es verdad que han sido muy pocos los que lo usaron pero por algo se empieza. Miraflores también ha sido pionero en esto. Ha oído un llamado a la gran oportunidad que tienen los delegados vecinales para caminar hacia el desarrollo ejemplar de nuestro distrito. La gestión del alcalde Muñoz se destaca por la apertura al diálogo y el manejo de sus acciones con transparencia. Esto es una política de gestión es un valor agregado. Los funcionarios al igual que ustedes amigos vecinos elegidos tenemos una meta común el servicio a nuestros vecinos. Muchas gracias. A continuación señoras y señores se va a dar lectura al acta de proclamación de los nuevos presidentes delegados de juntas vecinales electos a cargo del señor Percy Álvarez Von Mack presidente del comité electoral. Señor alcalde doctor Jorge Muñoz Wells señoras y señores regidores del consejo del distrito de Miraflores distinguidas autoridades y funcionarios presentes señora gobernadora reverendo padre señoras y señores delegados de juntas vecinales 2012 elegidos para el presente periodo damas caballeros vecinos y amigos todos. Es motivo de satisfacción para los miembros del comité electoral que presido el darles nuestras más sinceras felicitaciones y desearles a todos ustedes los mejores éxitos en su próxima gestión invocándoles mantengan y desarrollen sus actividades con toda honestidad al servicio de la comunidad con la mayor responsabilidad y entrega en la ejecución de sus nobles proyectos y la más amplia colaboración con nuestra municipalidad de Miraflores. Asimismo quisiera agradecer a todos los miembros del comité electoral al señor José Carlos de la Fuente al señor Paul Piaget por su gran apoyo en la organización de las elecciones vecinales 2012 que me acompañan y en especial a todos los miembros de la gerencia de participación vecinal por habernos brindado su apoyo y comprensión para el desarrollo de este evento democrático. Menciono al señor Jacobo Ruiz Martínez gerente de participación vecinal nuestro secretario técnico al señor Pedro Ortiz Bustamante a la señorita Rosana Rosales Vascones a la señora Rosario Chan Figueroa a la señora Carmen Rosa Vargas y al señor Julio César Tito Quispe. También expresamos nuestro sincero reconocimiento a nuestras regidoras la señora Carmen Chauca y la señora Patricia Olavide integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana. Finalmente un agradecimiento a usted señor alcalde por cumplir con su promesa electoral al reinstalar nuevamente las 39 zonas vecinales y su noble deferencia al habernos dado la oportunidad de organizar este transparente evento que forma parte de la democracia participativa y cuya invalorable experiencia enriquecerá nuestro conocimiento enlanteciendo aún más los valores espirituales puestos al servicio de nuestra vecindad Miraflorina. Muchas gracias. Procedo entonces con la lectura Comité Electoral de las Elecciones Vecinales de Miraflores Selecciones Vecinales 2012 Acta de Proclamación En Miraflores en Miraflores a los 18 días del mes de marzo del 2012 siendo las 18 horas el Comité Electoral de las Elecciones Vecinales de Miraflores proclama las listas ganadoras de las Elecciones Vecinales 2012 Zona 1A presidido por la señora María Ofelia Ormeño Ugarte Zona 1B Presidente señora Patricia Esteves Oso Zona 2A Sofía Solís Villanueva Zona 2B Patricia Holguín Neira Zona 2C Berta Díaz Agostinelli Zona 3A Telma Rodríguez Alegre Zona 3C Presidente Jaime Laos Valle Zona 5A Presidente José Amat y León Amat Zona 5B Presidente Marlos Angües Bambarín Zona 6C Presidente Emilio Scheider Johansson Zona 7A Presidente señora Rosa Vallejos Valenzuela Zona 7B Presidente señora María Elguera Peña Zona 8B Presidente Delmi Béjar de Herena Zona Zona 9B Presidenta María Antonieta Díaz Izquierdo Zona 10A Presidente José Fernando Carreras Arabia Zona 11A señor Jorge Rausen Campodónico Este Este es el acta señor alcalde con el cual nosotros hemos proclamado y han sido elegidos por sus vecinos procede usted entonces con lo que tiene conveniente en la juramentación gracias señor alcalde gracias a todos y felicitaciones se va a proceder señoras y señores a la juramentación de los presidentes y delegados de las juntas vecinales electos a cargo del señor alcalde de Miraflores doctor Jorge Muñoz Zona 1A María Ormeño Ugarte Viuda de Campos como presidenta Jacqueline Castro de la Cruz como secretaria Daniel Aro Barranzuela como vocal adelante por favor señores miembros de la junta vecinal de la zona 1A juran ustedes por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente para el cargo para el cual han sido electos si juro si así lo hacen que Dios y la comunidad Miraflorina os premien si no que se los demanden felicitaciones gracias gracias Zona 1B Presidenta Patricia María Esteves Oso señor Federico Warner secretario señor Carlos Carranza Briones vocal señores miembros de la junta vecinal de la zona 1B juran ustedes por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente en el cargo para el cual han sido electos si juro si así lo hacen que Dios y la comunidad Miraflorina os premen si no que se lo demanden felicitaciones Zona 2A Presidenta Sofía Solís Villanueva Secretario Karina Alberto Calmet vocal Olga Selle Condemarín señores miembros de la junta vecinal de la zona 2A juran ustedes por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente para el cargo para el cual han sido electos si juro si así lo hacen que Dios y la comunidad os los premien si no que se los demanden muchas gracias y felicitaciones Zona 2B Presidenta Patricia Holguín Neira Secretaria María Silva Velarde vocal José Correa Orbegoso señores o damas en este caso miembros de la junta vecinal de la zona 2B juran por Dios y estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente en el cargo para el cual han sido electas si juro si así lo hacen que Dios y la comunidad miraflorina os premen si no que se lo demanden felicitaciones Zona 2C Presidente Bertín Díaz Agostinelli Secretaria Carmen Venancio Castillo vocal Dina Chávez Arrieta señores miembros de la junta vecinal de la zona 2C juran ustedes por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente para el cargo que han sido electos si así lo hacen que Dios y la comunidad miraflorina os premen sino que ellos sean quienes se lo demanden felicitaciones Zona 3A Telma Rodríguez Alegre Presidenta María Paredes Vallejo Secretaria Luciana Burneo Seminario Vocal Damas de la junta vecinal de la zona 3A juran ustedes por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente para el cargo que han sido electas si así lo hacen que Dios y la comunidad miraflorina las premien y si no que se lo demanden felicitaciones Zona 3C Presidente Jaime Laoz Valle Secretaria Carolina Yepe Serrano Vocal María Elisa Lienger Quevedo Señor y señoras de la junta vecinal de la zona 3C juran ustedes por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente para el cargo que han sido electos si así lo hacen que Dios y la comunidad miraflorina os premien si no que se lo demanden felicitaciones Zona 5A José Oscar Amad Presidente Secretaria Anabella Flores Cabera Vocal Fernandina Zulca Guzmán Señores miembros o señor miembro y señoras miembros de la junta vecinal de la zona 5A juran ustedes por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente en el cargo para el cual han sido electos si así lo hacen que Dios y la comunidad miraflorina os premen si no que se los demanden felicitaciones Zona 5B Presidente Marlon Max Angues Secretario Carlos Díaz Noriega Vocal Caleb Justo Cruz Señores miembros de la junta vecinal de la zona 5B juran ustedes por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente para el cargo que han sido electos si así lo hacen que Dios y la comunidad miraflorina presente y todos los demás miraflorinos os premien si no que se los demanden felicitaciones Zona 6C Presidente Emilio Schreier Johansson Secretaria Susana Guiseque Vocal Gabriel Cano Muy bien señor Presidente usted representa su junta pero la pregunta es la siguiente jura usted por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente en el cargo para el cual ha sido electo si juro si así lo hace que Dios y la comunidad miraflorina entera lo premien si no que se lo demanden felicitaciones viva Mirafloris Zona 7A Presidenta Rosa Vallejos Valenzuela Secretaria Felicitas Vargas Arisa Vocal Violeta Díaz González Siendo ustedes vecinas de la zona 7A juran por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente para el cargo que han sido electas si juro si así lo hacen que Dios y la comunidad entera de Miraflores las reconozcan y las premien si no que se los demanden Felicitaciones Zona 7B Presidenta María Elguera Peña Secretaria Lucía Marzano Mantero Vocal Lucinda Cegarra Guevara Damas de la zona 7B juran ustedes por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente en el cargo para el cual han sido electas si juro si así lo hacen que Dios y la comunidad Miraflorina os premien y si no que se lo demanden Felicitaciones por ello Zona 8B Presidenta Delmi Rosario Béjar Secretaria Carmen Rosas Vocal Ana María Figueroa Mamani Damas de la Junta Vecinal de la zona 8B juran ustedes por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente para el cargo que han sido electas si si así lo hacen que Dios y los vecinos de Miraflores os premien si no que se lo demanden Felicitaciones por ello Zona 9B Presidente María Díaz Izquierdo Secretario Giovanni Gagliardi Vocal Arna Ana Cornejo Álvarez Señores miembros de la Junta Vecinal de la zona 9B juran por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente para el cargo que han sido electos si si así lo hacen que Dios y la comunidad Miraflorina os premien si no que se lo demanden Felicitaciones Zona 10A José Fernando Ángel Carrera Sarabia Presidente Flor de María Costa Palomino Secretaria Jenny Delgado de Necio Sub Vocal Caballero y damas de la zona 10A Juran ustedes por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente para el cargo que han sido electos si si así lo hacen que Dios y los vecinos Miraflorinos los premien si no que se los demanden Zona 11A Presidente Jorge Reuncens Campodónico Secretario Raúl Caler Chepote Vocal María Luisa Calderón Caballeros y damas de la zona 11A Juran ustedes por Dios y por estos santos evangelios desempeñados desempeñarse fiel y lealmente para el cargo que la población Miraflorina os ha elegido si juramos si así lo hacen que Dios y la comunidad Miraflorina entera os lo premien y si no que se los demanden muchísimas gracias y felicitaciones señora Justina Prado Roca gobernadora del distrito de Miraflores señor Jacobo Ruiz Martínez gerente de participación vecinal padre John Park de la catedral anglicana del buen pastor señor Pablo Guerra García representante de la OMPE señor Carlos Eduardo Vargas representante de la OMPE señora Eliana Rebollar jefa de la oficina defensorial de Lima de la Defensoría del Pueblo señor Luis Agúsquiza representante de transparencia señor regidor y señoras regidoras de la Municipalidad de Miraflores señores señores miembros del comité electoral señores funcionarios de la Municipalidad de Miraflores señores presidentes y miembros de las juntas salientes distinguidos vecinos damas y caballeros hoy hoy tenemos un acto festivo y un acto que nos llena de alegría a todos porque estamos llegando al inicio de una nueva etapa de juntas vecinales hoy tenemos 16 juntas electas y juramentadas que nos lleva a un número mayor que el número máximo que se tenía antes de posibles juntas con ello estamos avanzando un poco más en el tema de la participación vecinal es cierto que nosotros quisiéramos más participación como creo también ustedes quisieran más participación de todos los vecinos miraflorinos pero conscientes de la libertad y conscientes del libre albedrío de las personas también el hecho de no participar de no votar o de no involucrarse muchas veces es una manera de manifestarse y hay que saberlo respetar sin embargo y recogiendo las palabras de nuestro gerente de participación vecinal lo que nosotros buscamos es que la gente se involucre cada vez más y que teniendo canales de comunicación y de participación vecinal construyan con todos nosotros esta ciudad que tanto queremos y que todos llevamos en el corazón como es Miraflores es un trabajo que tenemos que hacer verdaderamente de corazón y de manera profunda todos nosotros Miraflores es un lugar ideal Miraflores es un lugar que tiene muchas zonas que queremos y que nos sentimos orgullosos por sus lugares y por sus espacios hay que hacer que siga creciendo ese es el gran compromiso hay que hacer que nuestro distrito tenga cada vez más calidad de vida donde haya más orden más limpieza más seguridad y eso es algo que nosotros vamos a hacer en definitiva una de las primeras cosas que me gustaría poder compartir con las juntas electas es una visita a nuestra central de emergencia el corazón desde donde se ve el tema de la seguridad ciudadana del distrito para que todos ustedes conozcan se involucren y participen también en lo que es la seguridad ciudadana que es una de las tareas que nosotros realizamos con más ahínco no en vano tenemos un comité de seguridad ciudadana que viene reuniéndose todos los días viernes a las 8 de la mañana en este salón y tenemos 57 reuniones cuando el promedio de las reuniones a nivel nacional no pasa de 4 o 5 reuniones anuales nosotros trabajamos con los dos comisarios con los bomberos con la gobernadora con la jueza de paz con el gerente de seguridad ciudadana con el subgerente de defensa civil con los vecinos organizados y los funcionarios de la municipalidad eso es sumar esfuerzos para tener una ciudad cada vez más segura y más saludable eso es lo que vamos a hacer también con ustedes desde el día de hoy en adelante entonces una de las primeras visitas y de la cual se desarrollará algunas otras actividades será ir a conocer nuestra central de emergencia pero regresando al tema de la elección quiero felicitar a la gerencia de participación vecinal a los regidores y regidoras involucrados a los funcionarios de la gerencia de participación vecinal y otras gerencias que se involucraron y participaron todo un día domingo para poder tener esta fiesta electoral y esta juramentación que hoy nos convoca en esta elaboración de lo que fue la fiesta electoral participaron también algunas entidades que no son miraflorinas pero que le pusieron un toque y una calidad especial a la fiesta me refiero a transparencia me refiero al jurado nacional de elecciones y un agradecimiento especial a la oficina nacional de los procesos electorales porque si bien es cierto en Miraflores a partir del año 2004 nosotros ya tuvimos la posibilidad de manifestar nuestro voto a través del voto electrónico no es menos cierto que en esta primera oportunidad el voto electrónico iba a las oficinas de la OMP que funcionaba como una suerte de receptáculo de la decisión de los vecinos para garantizar la votación y que esta votación electrónica fuese absolutamente clara transparente y válida hablando de transparencia nosotros enarbolamos y transmitimos una serie de principios ustedes se habrán dado cuenta hemos iniciado esta sesión a las cinco de la tarde en punto pero no solamente queremos trabajar con la puntualidad y predicar con la puntualidad sino queremos abrir la casa y mientras que estamos aquí nuestro canal de televisión mira tv está transmitiendo esta ceremonia así como transmite todos los días miércoles las reuniones que tenemos con los vecinos desde el primer vecino hasta el último que llega para reunirse con el alcalde así como hoy en la mañana a las ocho también transmitía la sesión de consejo nosotros queremos siempre desarrollar la cultura de la transparencia que se opone a la cultura del secretismo y esta es una casa abierta una casa abierta para todos ustedes gran labor también regresando al tema de la fiesta electoral ha realizado el comité electoral a quienes les agradezco el trabajo vecinos miraflorinos independientes totalmente ajenos a la gestión pero con ganas de trabajar han sido los que han estado generando cada día una resolución para que hoy tengamos este resultado final y mención especial sin duda a todos ustedes que han obtenido el buen resultado de ser reconocidos y reconocidas como miembros de aquellas juntas ganadoras porque tuvieron toda una labor previa una labor previa de conseguir las firmas necesarias para poder ponerse en el partidor y después salir a correr y en la carrera hubo algunos sitios donde hubo más competencia que en otros y había que conseguir el número mínimo de votos para poder acceder a la responsabilidad que hoy tienen en adelante y eso prueba pues que hay gente que está comprometida y hay gente que quiere hacer de esta comunidad una comunidad cada día mejor por eso los felicito y les agradezco en nombre de todo el consejo miraflorino y de toda la municipalidad gracias por vuestra participación gracias por estar absolutamente comprometidos y querer que tengamos una ciudad cada día mejor que es también lo que nosotros buscamos estamos entonces en una conjunción de ideas de conceptos y estamos mirando hacia un mismo norte queremos que Miraflores sea esa ciudad emblemática cosmopolita de avanzada que es cuando ustedes han entrado y varios de los que están aquí me han escuchado hacer esta referencia al ingresar tenemos un mural de Teodoro Núñez Sureta que tiene dos partes un Miraflores antiguo y un Miraflores moderno el Miraflores antiguo está hacia la mano izquierda del mural y el Miraflores moderno hacia la parte derecha del mural lo van a poder revisar si es que alguien no lo ha visto en el año 60 el muralista Teodoro Núñez Sureta pintó esa obra y esa obra ya nos dejaba a nosotros un derrotero para seguir para hacer de Miraflores una ciudad cosmopolita una ciudad desarrollada una ciudad como es Miraflores una ciudad que todos como dije hace un momento llevamos en el corazón quiero finalmente reiterar mi agradecimiento y además pedir el compromiso serio de todos ustedes para trabajar muy de la mano por el desarrollo y por la grandeza de Miraflores muchísimas gracias a continuación el señor alcalde de Miraflores doctor Jorge Muñoz Vélez hará entrega de un presente a cada uno de los miembros del comité electoral presente para el señor Percy Álvarez Bonnac presidente presidente del comité electoral presente para el señor José Carlos de la Fuente presente para el señor Paul Piaget felicitaciones y el agradecimiento a los señores miembros del comité electoral señoras y señores la ceremonia de juramentación de las juntas vecinales ha concluido el señor alcalde de Miraflores agradece la presencia de todos ustedes y en un instante más los va a invitar a pasar al hall que antecede este salón para el brindis de honor a todos ustedes gracias y muy buenas tardes aplausos